Osama Bin Laden no recibió un disparo, sino al menos dos. No utilizó a una mujer como escudo humano, sino que ésta murió a lo largo de la operación. Lo más importante es que ahora la Casa Blanca sale con que Bin Laden no estaba armado. El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan